Contrario a lo que ya pasó con las Águilas de la América, donde ficharon a Oribe Peralta a inicios de esta semana. En Guadalajara, la advertencia para su afición es que no esperen bombas de este tipo. Así lo señaló su nuevo director operativo, Rafael Puente del Río. Yo no comparto eso. Yo necesito construir un equipo sólido. A mí de nada me sirve traer una bomba. ¿Y qué pasa si esa bomba tiene un problema muscular y lo pierdo seis semanas? O sea, yo no estoy pensando en darle gusto a los medios. ¡Ay! Contrató a Juan Pérez, gran futbolista, figura. Por supuesto que las figuras son bienvenidas. Yo estoy pensando en construir un equipo sólido. Ojo, no yo. Carlos, Paco, Manolo, Jorge y sus servidores estamos pensando en construir un equipo sólido. Si entre eso hay... A ver, ojo. Si en ese construir un equipo sólido viene un referente de nuestro fútbol que mejor. Porque si es un referente es porque es figura. Pero no es... ¡Ay! Obsesión por una bomba, no. Obsesión por construir un equipo sólido. Y construir un equipo sólido a lo mejor requiere de, no sé, seis refuerzos. Y no de uno, que mediáticamente va a ser aprobado por todos, pero uno, pues no es más futbolista que seis. Nosotros tenemos la firme esperanza de llegar al draft, como dicen por ahí, a firmar papeletas, ¿no? En la gestión actual estamos tomando en cuenta al jugador. Muchas veces no se toma en cuenta. Hay que ver que el jugador tenga ese interés, esa hambre de vestir la camiseta del más grande, que es la de Chivas. Y eso también es parte de la labor. Hay que saber que el jugador está comprometido, está consciente de la grandeza de la institución. Está consciente de las necesidades, de lo ávido que está de éxitos el aficionado, el cual merece todo nuestro respeto y al cual nos debemos. Todo eso es trabajo, ¿no? De igual manera, el dirigente reconoció que están en la búsqueda de tres futbolistas, en específico de Santos Laguna de Torreón, en la zona de generación de fútbol de mitad de cancha hacia adelante. Desde Guadalajara y con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con el de tiempo punto com.